extrínseco o externo a la actividad de parlamentario. Por tanto, en ese caso, si a Junqueras le pretendiese, una vez siendo diputado y eurodiputado, y suponiendo que hubiera podido acceder y que no estuviera incurso en un delito de golpe de Estado, etc., etc., si cualquier eurodiputado hace cualquier acción en su calidad de eurodiputado, ahí sí que entiendo que tenga que tener una inmunidad y que tenga que tener unas garantías judiciales extraordinarias en razón del cargo que se ocupa. Pero fuera de eso, es que, otra vez volvemos a lo mismo, ¿cuántas veces se ha hablado de que hay que quitar los aforamientos en determinados niveles o determinados cargos porque son en realidad un obstáculo para hacer justicia cuando esos cargos hacen cosas fuera de la actividad política que no son legales? ¿Cuántas veces se ha dicho? Y ahora aquí, ¿qué pasa? ¿Que escribimos el argumento de la inmunidad parlamentaria? No lo puedo entender. Eso no es inmunidad, eso es impunidad. Y eso es atacar el Estado de Derecho y atacar la igualdad de todas las personas para que respondan ante la ley por los presuntos ilícitos que hayan podido cometer. Juan Carlos, ¿qué te parece?